Yo reír Fallas en la fachada, miras por las grietas Se cuela una lágrima y te planta una cajada El caos y la nada, te estallan en la cara El caos y la nada, en tu cara Jijijajaja y romper a llorar Jijijajaja y romper a llorar Jijijajaja Yo reír Bailando sin parar Esa canción te encanta Te atrapa y te hace temblar Te relaja y te daña El suelo se abre bajo tus pies Pero no te traga No te traga Baila, baila, la y romper a llorar Jijijajaja y romper a llorar Jijijajaja De repente hay un espejo El teluquín se te ha movido En el reflejo hay un testigo Se sonroja y se ríe contigo Qué vergüenza y qué alivio Qué horror y qué alegría Qué tortura y qué tontería Has sobrevivido Yo reí Y yo llorio Y tú llories Ella llorrie Y nosotros llorreimos Nosotros llorries Ellos llorries Todos llorriendo Sobreviviendo Yo reí, yo reí Yo reí, yo reí Yo reí, yo reí Yo reí